¡Hola! ¿Qué tal? ¡Que lo paséis muy bien! Bueno, pues tenemos un buen casting de una película que se estrena hoy en primicia internacional, Santos, Primicia Europea, y bueno, ahí tenemos al Estadlicín Español Guillermo Toledo, Javier Gutiérrez, Elsa Padaqui, Ronald Baraglia... Ahora vamos a trabajar de la siguiente forma, se pondrá muy seguridad para que baje con Elsa. Pues a ver si lo conseguimos hacer igual de bien que antes, ¿vale? ¿Vale? Santos es una montaña rusa. Puede que se mareen, puede que griten y también puede que vomiten, ¿ok? Y espero que les guste la película, y si no les gusta, yo voy a estar afuera y me pueden ir a escupir, si no les gusta, ¿vale? Y si es que les gusta, pueden ir y tocarme, porque estoy soltero, entonces necesito un poco de cariño. Acabamos de dar por primera vez Santos en su estreno europeo, que suena más bonito, y al parecer a la gente le gustó bastante. Yo pensé que la gente me iba a escupir, pero en vez de escupir me están agrazando. Así que, es un lindo día y veremos qué pasa con la peli el 10 de octubre, pero amo Sitges y estamos hasta acá. Chau. Y un saludo muy afectuoso a todos los fans y seguidores del género fantástico y de terror. Nos vemos pronto en el cine. ¡Qué belleza la de César Camino! ¡Qué distinción la de Alejo Saura! Pero... ¡Qué hortera que viene el... el violista! ¿Es o no es para matarle? ¡Le mato! ¡Le mato! Toma, Toma, con unas últimas palabras, por favor. Solo quiero decir que escribí este guion en el mostrador de un videoclub y este guion, chicos, es para vosotros, los frikis del mundo. ¡Soy friki y orgulloso de ellos! Oye, chicos, venid a ver la peli. Es un festival cojonudo. Sinceramente, estoy de puta madre aquí en Sitges y me lo estoy pasando muy bien. Hombre, estaba muy nerviosa porque era la... bueno, muy nerviosa y muy atacada sobre todo porque ha venido toda la familia a verme y no sabía cómo coordinarles. Sí, soy un poco asesina. Soy un poco mala. No, no soy así. ¿Cómo voy a ser así? Me encanta cuando César le pide al chico el smoking en el cuarto de baño. Por favor, el 10 de octubre se estrena en los mejores cines. Sexy Killer. No hay lugar como el hogar, como diría. No hay lugar como el hogar, como diría. No hay lugar como el hogar, como diría. Es la versión negra de Amy Winehouse. Vámonos, vámonos. Se la cabrón o tío